Hola a todos, soy Larisa Silva Díaz, estudiante de maestría de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo y actualmente hago una facentía de investigación en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional con beca FAPESPE acerca de la cafecultura bajo la mirada del patrimonio cultural. Hoy me gustaría recomendarles el libro Historia del Café, de autoría de la historiadora Ana Luisa Martins, este dividido en cuatro partes principales. La historia del café en este libro en Brasil es narrada desde su origen global con la leyenda del pastor de cabras en Etiopía, pasando por la producción durante los periodos del imperio y de la República en Brasil hasta llegar al inicio de los años 2000, cuando Brasil aún se mantiene como productor principal de café. Al hacer este recurrido, Ana Luisa Martins presenta y descubre temas muy importantes y entrelazados con la cafecultura brasileña como los modos de producción, los procesos de asentamiento, la esclavitud de poblaciones africanas, la industrialización, la ferrovía, la inmigración, las relaciones políticas y los rasgos que este proceso dejó en la sociedad. De modo distinto al que ocurre en Colombia, la historiografía de café en Brasil ha sido construida bajo la mirada de la historia social, de modo que el libro Historia del Café se presenta como una importante fuente para quien tenga interés en una historia de la cafecultura en Brasil. ¡Es esto! ¡Gracias!